... Los próximos minutos van a estar ocupados por una palabra, por un concepto, por un valor. Resiliencia. La resiliencia es esa capacidad natural que tienen las personas para sobreponerse a momentos de crisis y adaptarse. En Sahel, en este momento, más de 30 millones de personas tienen dificultades para alimentarse cada día. Los proyectos que construyen resiliencia tratan precisamente de reforzar su capacidad de preparación, de adaptación, de resistencia, de recuperación. Esta es la primera campaña europea que trabajamos desde la Comisión Europea con Acción contra el Hambre, justamente para transmitir la definición de resiliencia de una forma muy sencilla. Resiliencia. 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 Resiliencia.